Le pido al doctor Juan Carrillo Nava, quien es cardiólogo, y él es el que va a estar dirigiendo la unidad de cuidados intensivos. Buenos días, ¿cómo está doctor? Saludos, buenas tardes ya. Ay, buenas tardes, es cierto. Buenas tardes, saludos. Bueno, ¿qué significa para el Hospital Rider esta facilidad espaciosa? Nosotros tuvimos la oportunidad ya de hacer el recorrido. Pudieron pasar. Sí, ya estuvimos por allí, cuénteme. Pues no, es un triunfo, ¿verdad?, poder tener la disponibilidad, el espacio para crear algo nuevo, ¿verdad?, con una nueva imagen. Entonces, esperemos que sea algo muy beneficioso para la población. ¿Tiene cuántas habitaciones privadas? Pues tenemos 14 camas disponibles, ¿verdad?, para aislamiento también tenemos disponible, pero el área tremendamente cómoda. Entonces, yo creo que va a ser algo excelente. ¿Qué cosas se contemplaron a la hora de establecer la unidad de intensivo? ¿Cuáles son las cosas que son necesarias para habitaciones de intensivo? Bueno, el monitoreo continuo es lo simple, lo básico que tenemos que estar teniendo el equipo, ¿verdad?, de enfermería para que ellos puedan trabajar de una manera cómoda para poder brindar lo mejor para el paciente. Eso es lo más importante que hemos podido establecer en el área. ¿Qué significa para usted este reto de dirigir ahora una unidad de cuidados intensivos que nadie quiere llegar a este lugar en el hospital? Bueno, no es que quizás no sea, ¿verdad?, que no queramos llegar, sino que uno, bueno, me siento orgulloso, ¿verdad?, de tener la oportunidad que hayan considerado, ¿verdad?, mis servicios y estaré dando lo mejor para poder brindar lo mejor para el paciente. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta relación con el Hospital Ryder? Pues mira, llevamos, yo llevo más o menos dos años aquí con la institución. Ha sido un tremendo desarrollo desde que comencé hasta este momento y esperemos que sigamos desarrollando una buena relación. Doctor, ¿con cuánto personal de apoyo usted cuenta para esta unidad de cuidados intensivos? Verdaderamente innumerable, desde la facultad médica, al servicio de enfermería, nutrición, los directores, verdaderamente es un trabajo de equipo. Hay un dato que me parece que es bien importante destacar y resaltar, el personal de enfermería que labora en una unidad de cuidados intensivos tiene que tener unas especialidades. Correcto, correcto. Bueno, aparte de la especialidad, nuestro equipo está bastante entrenado, han tenido mucha más educación o entrenamiento porque ya estaban listas, pero sí han tenido diferentes entrenamientos para el cuidado intensivo que nos va a ayudar a poder desarrollar mejor manejo. Para beneficio de la gente que nos ve, que probablemente en algún momento dado algún familiar pueda llegar a esta sala, ¿cuál es esa especialidad? ¿Cuáles son esos adiestramientos específicamente que se le ha requerido a este personal? Más bien poder brindar lo mejor de ellos mismos, el respeto, el cariño, el amor y de la parte más importante, el conocimiento para poder brindar la vida. Un cuidado intensivo, eso es lo primordial, poder sacar al paciente de estas condiciones que verdaderamente los ponen a riesgo de, y eso es lo que queremos brindarles. Anteriormente, antes del huracán María, tenemos que tomar de referencia siempre antes del huracán María, la sala de intensivos en el hospital Ryder, pues era un área en donde estaba todo abierto y se separaba con cortinas en esta ocasión, son habitaciones totalmente privadas. Totalmente privadas, bastante amplias, cómodas, en verdad que se ha podido desarrollar de esa manera y yo creo, como ustedes vieron, completamente cómodas y yo creo que va a ser algo beneficioso. Pero en las salas de cuidados intensivos casi nunca permiten que se permanezcan familiares, sin embargo, poco a poco la medicina va avanzando y va entendiendo que la integración de un paciente en un cuidado quizás mucho más complicado, se hace mejor para ese paciente quizás la recuperación de que esté también acompañado de algún familiar. Totalmente de acuerdo y, verdad, de ambos lados, no solo para el paciente, sino que el familiar del paciente, tener a un familiar y no saber de ellos, pues es algo muy estresante en ese aspecto, y pues tener los acompañantes, pues no solo ayuda al equipo de nosotros, pero también a la recuperación del paciente. Bueno, pues le agradezco doctor, le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto personal de enfermería usted cuenta? Pues mira, si tú ves, el equipo es bastante grande, correcto, para cuando tengamos los servicios llenos, pues sí vamos a tener más de seis enfermeras, todo depende de la cantidad de pacientes que tengamos en el momento.